Última edición de libros tradicionales escolares gratuitos serán entregados en agosto con el inicio del ciclo escolar 2017-2018 pues para agosto del próximo año ya se contarán con los nuevos contenidos donde presuntamente se enfatizan más las materias de lenguaje y matemáticas Sí, ya se terminó la edición con los libros que se entreguen en agosto se termina la edición de los libros actuales ahora los que vienen van a ser gratuitos igual, igual, nada más nuevos con nuevos contenidos, con nuevas prácticas con mejores posibilidades de aprovechamiento para los niños Señaló que aún no se tiene terminada la edición que será entregada en 2018 por lo que su contenido aún es desconocido sin embargo el 80% de este será de información general que todos debieran conocer y el 20% se asignará a la cultura local de cada estado No los conozco hasta agosto del año que entra pero serán fundamentalmente en enfatizar matemáticas y lenguaje y además sin descuidar las demás materias y además darle más horas de estudio a estas dos materias Añadió que se pretende que el contenido de los nuevos libros sea más didáctico enfocando más horas y conocimiento a lenguaje y matemáticas siendo estas las materias que reflejan un menor desempeño en las evaluaciones anuales realizadas en todos los niveles educativos Para Notivision Aurora Montiel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!